Y comenzamos con la última hora de los trágicos sucesos que sacudieron a la ciudad la pasada semana y es que Yasin Kanjá, el detenido por el brutal ataque que acabó con la vida del sacristán Diego Valencia, ha pasado esta mañana a disposición de la Audiencia Nacional, donde presta declaración ante el juez de guardia Joaquín Gabea. La investigación permanece abierta y las principales cuestiones que aún quedan por dilucidar por parte de la Audiencia Nacional son si efectivamente se trata de un atentado de naturaleza yihadista y si existe o no la injerencia de trastorno mental en el comportamiento del autor del violento ataque.